...donde una persona fue asegurada, presuntamente, al intentar hacer un rojo en una tienda y habría sido detenido por algunas personas y habría sido presentada... ...todavía no... ...muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos sobre la calle Senda del Carruaje, en Milenio 3, en donde un hombre fue detenido por elementos de un inmueble, el cual pretendía robar a los propietarios de este lugar. Fueron quienes dieron aviso a través de la línea de emergencias 911 sobre una persona que se encontraba en el interior de su domicilio y en el cual esta persona pretendía realizar un robo. Los propietarios fueron los que aseguraron a la persona, dan aviso a elementos de la Policía Municipal de Querétaro y se realiza ya su detención. Repito, es movilización policíaca sobre la calle Senda del Carruaje, en Milenio 3, en donde un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal, tras ser sorprendido por los habitantes de este... Tenemos unas fallas con el internet... ¡Gracias! ¡Gracias!